Trabajamos todos los días muy duro y es muy bueno para un día descansar por la tarde. Igual estoy jugando este mi juego que se llama Counter Strike. Con esto igual estoy hablando con mis amigos y me viene bien para descansar. Siempre cuando viene un nuevo entrenador tiene sus objetivos. Estamos empezando una nueva temporada, pero estos días me parece muy bueno, como he dicho que trabajamos muy duro y me parece que vamos a hacer mucho más que el año pasado. Me encuentro bien, bueno, normal, poco cansado, pero bueno, como pretemporada, como siempre, poco a poco para estar listo a temporada. Bueno, a mí me gusta igual entrenar cuando puedo, como en casa tengo gimnasio y esto, y este es mi juego. Pero cuánto tiempo tenemos libre es igual para descansar, dormir y eso. Yo juego una hora o dos horas por día nada más. Bien, estoy bien. No juego ni un año, pero tengo algunos amigos que juegan profesional, viven de esto, como yo de fútbol, y me dijeron que como que juego un año, juego muy bien. Para ahora me parece todo perfecto. Hacemos mucho físicamente y creo que podemos estar mucho más listos para este año que año pasado y todos esperamos así porque somos falencia y tenemos que hacer mucho más. No, me dijo que soy más rápido que Titi, yo no creo que sí, bueno, en algún momento sí porque empezó antes a correr que Titi y parece que soy más rápido. Titi es muy rápido y, pero bueno, voy a intentar ser como él. Gracias. Gracias. Gracias.